Deja descender por la vertiente de tu vida una palabra Que sacuda tus pies de este sandero azul Una mañana Déjame encontrar como jugando con las sombras de tu cuerpo Esa orilla de un mar a la estera de un sol Mediterráneo Ah, qué hermosa que estuvo cambiándome el futuro Todo lo que ves cambia de juego cuando empieza el firmamento A quemarte de amor la ceguera nos da Ah, qué hermosa que estuvo cambiándome el futuro 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 Deja descender por la vertiente de tu vida Una palabra que sacuda a tus pies De este senderoso Una mañana Una mañana Una mañana